Oigan, también mucha gente está visitando Monterrey esta semana y es la influencer Yeri Moa, que ella inició como tutoriales de belleza y ahora hasta cantante resulta. Oye, de veras, no, tampoco quiero ser te criticó, porque luego les llevan a los artistas el cachito donde estamos nada más hablando mal. Y hay que llevarle todo completito al show de Gente Regia, por favor. Déjenme les comento que mucha gente ha estado comentando que es la primera vez que visita Monterrey. Esto es falso. Ya Gente Regia había tenido entrevista con ella. Y también recordemos, mi querida Yeri Moa, fue que le pegó los piojos a Kim Flores y a la familia Luna. Yo no lo dije, lo dijo Yeri Moa, eso en vivo. Ay, traigo piojos, traje de Monterrey. Ella fue la que le pegó los piojos aquí. Yo también he tenido piojos. Ay, señor, hágase para allá. A ver, nada, tampoco estén diciendo esto. Yo también tengo mucho humor para los piojos. Oye, pues la cosa es la situación de este influencer que ahora se lanza como cantante de la vez al canto. Ella siempre ha sido muy criticada, se hubiera sido muy polémica. Tuvo anteriormente una pareja que la violentaba. Ahora anda con un extranjero español por ahí. Y pues bueno, ahora resulta y resalta que Yeri Moa, ayer que estuvo en este evento masivo, pues bueno, también tuve la oportunidad de ir tras ella y me dijo no, porque me anda haciendo pipí y ya no me quiso dar entrevista. Pero previo y una rueda de prensa. Y háganme el favor lo que van a escuchar, de verdad. La de ocho será la de cuatro. Que es comparada con Mariah Carey. Haganme el favor. Vamos a escuchar adelante. ¿Quién dijo? Es que anda el famoso. Ella, qué perra. ¿Se auto comparó? No, pues se parece. Yo creo que, bueno, quién sabe. Es que la persona que me comparó con Mariah Carey era una coach musical. Y pues ella dio su opinión de manera profesional, ¿no? Pero yo no tengo manera. Yo misma de compararme con Mariah Carey. No, no, o sea, como que no es algo que yo haría. O sea, yo realmente no me comparo con nadie. O sea, yo soy muy yo. Claro, pues ahorita el género que estoy manejando es el género urbano. No puedo prometer que va a ser siempre el género que voy a estar cantando. Sin embargo, me siento bastante cómoda ahí. Y pues algo que le tengo que ofrecer ahorita a lo que no hay mucho en la industria musical es el género urbano mexicano. Siento que no hay mucho reggaetón mexicano y mucho menos una mujer. Solo tenemos a Bella Cat y pues a mí, claro, de mujer. Este gemelito dice que ella sí alcanza las notas. ¿Tú la has escuchado? Es que el Mario... La de... Exacto. O sea, mi Katia, la de la... A Lluvia también la han confundido. Claro, por supuesto. También con Mariah Carey. Con Mariah Carey. Yo ya Carey. Oye, pero cómo es el poder de las redes sociales, ¿verdad? Ella se viralizó demasiado y sobre todo creo que este año creció muchísimo y fue cuando se lanzó de cantante, como que aprovechó su fama y dijo, de aquí soy. Bueno, vamos a la segunda de la letra. Te voy a decir algo, Chilifras, muy importante. Ella y Carey están súper enemistadas. ¿Vos se quieres? Ayer me dio la televisión y le dice, ay, ya viste a Carey, si no estás viendo que son competencia de redes porque son influencers, fíjate, porque vino a la tierra de Carey a hablar cosas de Carey. ¿De qué te quedas? ¿Enójate? No, no, no. No, no, estoy diciendo, señora, que yo cuando platico con Carey no hablamos de ella para que no se hagan esas cosas. Bueno, pues ahí está la situación. Qué padre que tiene este golpe de suerte. Ojalá hay que se lleve las palmas con el canto. Claro. No, 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 no.